Ya tomé una decisión y yo no me voy a echar para atrás. Lo que pasó anoche fue lo último que pudo pasar entre nosotros. Así que lo mejor es que no se ilusione con eso. Quiero decirle que para quitarmelo de encima, voy a hacer algo que nunca en mi vida me imaginé que iba a ser capaz de hacer. Voy a volver con mi ex marido. Sansón, necesito hablar con usted de algo importante. ¿Será que me permite un momento, por favor? Yo más bien voy y busco a Claudio mientras ustedes hablan, ¿verdad? La quiero a morir. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.